Y vamos a hablar de algo que pasó en la ciudad de Mar del Plata. Ocho jóvenes estaban consumiendo tragos en un parador de La Feliz. Terminaron gastando cerca de 800 mil pesos. Y cuando fueron a pagar, pagaron con una app, ¿viste? De esas que pagás seguramente con el celular. Y le mostraron al 24 mil, acá te pagamos. Te pagamos inclusive con dos cuentas diferentes. Bueno, ¿qué pasó cuando fueron a chequear? Ese dinero no estaba, no se había acreditado. Motivo por el cual estos ocho jóvenes, seis hombres, dos mujeres, que tienen entre 20 y 24 años, ahora están detenidos, acusados de estafa. Pero esto nos da a pensar la fragilidad, ¿no? La vulnerabilidad de estos sistemas de pago que tanto estamos utilizando, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, por lo fáciles, por lo ágiles que son y por las posibilidades que nos habilitan. Para hablar de este tema está Julio López, que es justamente especialista en seguridad. Julio, buen día. Ya, evidentemente, Agustina Basi te saluda. Este tipo de noticias nos hacen ver que hay un punto, hay un paso, que nos estamos salteando en materia de seguridad a la hora de pagar con las apps. Sí, 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 claramente hay algo acá que falló. Y que es un poco que se popularizó un comportamiento del cliente y del comerciante, que fueron pastos, que tienen que ver básicamente en cómo se cierra una operación dentro de un local. Vos cuando vas y el comerciante te dice, podés transferirme dinero, eso ocurre por dos cosas. Una cosa, porque ahí se están ahorrando dinero los dos. Sí. La transferencia es sin costo cuando vos pagas con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito. Hay una retención por parte de la app, así es. Claro, con QR vos tenés siempre, digamos, un porcentaje con débito también y ni hablar con tarjeta de crédito. Entonces, la transferencia se popularizó. Genial. Transferencia. Lo segundo, cuando vos me das el alias del comercio, que a veces lo tienen escrito, a veces se lo dicen verbalmente, la persona, el cliente toma esta reacción, agarra el teléfono, se pone a escribir, ¿sí? Se pone a escribir. Sí. Le pregunta, ¿está el negocio? Sí. Bueno, ahí va, 5.000 pesos. Ya te lo mandé, Leis. Y le muestra el teléfono con que se concretó la transferencia. El comerciante que está apurado y tiene otros clientes que todo el problema normal le dice gracias. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Tampoco lleva tanto tiempo chequear desde el celular de quien vende, ¿no? Que ha recibido el dinero. No es una transacción que está en acreditarse ni que sea demasiado engorrosa. No, para mí. Pero, Julio, en todo caso, estamos hablando de un problema del uso de la tecnología, no de la tecnología en sí misma. Digo esto para quedarnos todos tranquilos que podemos seguir, los que tenemos buenas intenciones, podemos seguir usándolo. No, no, esto no tiene que ver con la tecnología, esto tiene que ver con el uso de la tecnología, pero igual es parte del producto. O sea, hay un cambio de concepto que es que el cliente está dentro de la cola de seguridad. Por ejemplo, en una aerolínea, vos tenés el cinturón de seguridad y hay un cartel y ese te lo tenés a abrochar. Pero, sin embargo, pasa una zapata en una revisión final visual de si el cinturón de seguridad está puesto o no está puesto en la gente. A pesar de haberlo dicho, de haberlo mostrado como, de haber un cartel en el avión que te dice ajuste el cinturón de seguridad, pero hay una última revisión. ¿Por qué se hace esa última revisión? Porque saben que la gente es gente y son nuestros clientes y no lo podemos evitar. Entonces, tenemos que actuar ante eso. Lo que la empresa de tecnología sí falló fue que esto iba a ocurrir en cualquier momento. Y bueno, nada, esto es lo que pasó, ¿no? La réplica del app, decís. Claro, claro, es una réplica del app. Ahora, la primera pregunta pasa por cómo logran hacer esa estafa. Tuvieron que, con algún programa de edición de imágenes, en primer lugar, falsear ese comprobante. La interfaz, digamos. Claro, falsearon el comprobante. Es una app que simula una aplicación real de mercado pago. Te simula el sonido de la transferencia. Te simula exactamente todo. Te simula hasta los colores. Y el atacante, antes de hacer esa transferencia, carga los datos del comercio, que previamente lo sabe porque lee un tiquete o lee la pared que está exhibido el cartel de afín con sus datos. Entonces, cuando hace que transfiere, el minuto antes de transferir, mientras selecciona el producto, carga los datos que ya leyó en la pared. Cuando el comerciante le dice el alias, él ya tiene los datos cargados en la aplicación ficticia. Que ponga el alias que ponga va a arrojar los datos que previamente cargó. Impresionante. Es toda una mímica, ¿no? Es toda una mímica que se da. Pero lo más importante es que abandonemos el comportamiento de mostrar el teléfono y el otro ver mi teléfono. Porque yo soy un cliente, no tengo que mostrar el teléfono a nadie. El comerciante no quiere ver tu teléfono. El comerciante tiene que ver su teléfono. Y cuántos teléfonos ven por día. Pero entonces, esa es la solución que le encontramos al momento. Que simplemente chequee el vendedor y no sea el que compra el que esté mostrando el teléfono. Exactamente, exactamente. Y recalco, este tipo de cosas tienen que ver en cómo utilizamos la tecnología. Muchas veces las empresas de tecnología, para que sea fácil, divertida, la experiencia, dejan que el producto fluya y que la gente busque el mejor uso. Pero terminen estos impactos. Porque es hasta divertido ir a un comercio, mostrar el celular, te pagué y chau, me fui. Si la publicidad hubiera sido, te muestro el teléfono, el comerciante mira su teléfono, y ahora, ahora sí se puede ir, hubiera sido hasta un poco más nociva para la implementación del producto. Pero sí, lo que todos tienen que saber es, el comercio tiene que chequear su teléfono. Y hasta que no ingresó el dinero en el teléfono del comercio, el cliente no se puede ir con la mercadería, aunque el teléfono del cliente diga que la transferencia se efectuó. Bien. Bueno, terminaron detenidos, no tenían antecedentes penales, nada, y las vacaciones finalmente terminaron con estos ocho jóvenes detenidos. Es que estos chicos tenían incluso algún ingenio, tenían alguna habilidad, porque vos lo hacés, Julio, lo hacés sonar muy sencillo, pero debe tener su dificultad. Clonar una app y simular todo eso. Tenían previamente el conocimiento. Algo había. No, lo habían evidentemente armado, porque después de una jornada de tomar alcohol, 800 mil pesos. Además le hicieron eso, para irse de pronto. Lograron irse sin pagar nada. O sea, igual los niveles para hacer esto son más que básicos. Ah, ok. No, no son dos Einstein con un... No, es conocer estas apps, lo que hacen es falsear, claro, es falsear justamente las compras. Bueno, iba a pasar, esto lo dijiste, Julio, iba a pasar en algún momento, evidentemente sucedió, es noticia, y bueno, lo traemos hoy. Gracias por contarnos un poco más de qué se trata esto, para que tengamos conocimiento. Entonces, estamos hablando con Julio López, que es especialista en seguridad informática y que siempre nos recibe muy amablemente acá en el Canal de la Ciudad. Gracias, Julio. Hasta la próxima. Gracias.